Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy soy árbol lleno de frutos como plantita emistón. Cuando en sillón mi caballo me largó por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminada, Santa Elena, hecha un tir rayo cortado no hay pago como mi pago vive el cerro Colorado. A la sombra de un hostal yo he sentido de repente a una musa que decía su ciego y quería cantar. Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas de la isla de Iguana Macho, metreita con yerba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna no te metas en la luna, no te metas en el monte si no ha salido la luna. Caminada, Santa Elena, el Turquí rayo cortado no hay pago como mi pago vive el cerro Colorado.